Al cierre nos quedan cuatro minutos, tres minutos ya. El nuevo tren, el Tren Maya, ¿cómo lo ves, Mauricio? Un proyecto emblemático en la mente del presidente, muy difícil de hacer en la realidad. ¿Del presidente electo? Del presidente electo. Mil quinientos kilómetros de tren de pasajeros, hacerlo aún en sociedad, gobierno, sector privado y darle viabilidad económica, primero constructiva y después operativa, en zonas de baja densidad poblacional y con aforos muy cuestionables en algunos tramos de la ruta, no se antoja como para pensar que se va a materializar rápido. Cada presidente quiere su proyecto emblemático, yo creo que hay tramos de esa idea que son perfectamente plausibles. El tramo Mérida haciendo una parada en Valladolid, que es a unos cuantos kilómetros de Chichen Itza, hace todo el sentido del mundo en su conexión con Cancún. Un tren distinto, Cancún, Tulum, Chetumal. Pero ese loop, como diría, o ese círculo cerrado de Chetumal a Escárcega para terminar en Palenque y Campeche, perdón, pero pago por ver que ese tramo algún día tenga viabilidad operativa. Además, comentó que la parte de inversión pública sería solamente 7 mil millones de pesos al año. El resto tendría que ser del sector privado. Estamos hablando de que serían 28 mil millones de pesos de fondos públicos y nos dejaría una diferencia bastante jugosa entre 95 mil y 130 mil millones de pesos que tendría que poner la iniciativa privada. No sería el primer tren que se traga a la selva, porque también ya lo propuso en su momento Ivón Ortega. El tren Bala que iba a conectar Cancún con Mérida. También lo propuso Peña Nieto. Fue una de las principales propuestas al inicio de su gobierno. El día que tomó posesión le ordenó al secretario de Comunicaciones y Transportes la prioridad será el tren transpeninsular. Así que vamos a ver. Es muchísimo dinero, pero como les digo, ya la selva se ha tragado otros trenes en el pasado. En Chiapas inclusive se concesionó un tren a una empresa privada que lo abandonó. Se le retiró la concesión porque dejó de operar ese tramo. Es justamente el tramo de la bestia. Pero aquí como se va a hacer con capital privado, si le entran con ese dineral 150, 160 mil millones de pesos, quiere decir que si es negocio, que si los privados quieren hacer un tren de Yaxilán a la Barranca del Cobre, que lo hagan. Hay que darle facilidades, pero que no comprometa el gobierno dinero bueno en proyectos de dudosa rentabilidad. Dos ideas para hacerlo viable. Fraccionar en fases, por lo menos unas dos, tres fases de esta vía. Un poco como lo que ha pasado toda proporción guardada en el tren que originalmente iba a ir de Bellavista, después a los Cuautitlanes, para luego pasar a Tula, Huehuetoca, Tula, y eventualmente que fuera el tramo hacia Querétaro. En una primera fase, por números, el sector privado concluyó que no era viable hasta Huehuetoca y mucho menos a Tula, pero sin embargo sí se hizo el tramo que llega hasta Cuautitlán. Y en esta nueva administración se está hablando de la posibilidad de continuarlo en una fase dos. Entonces, yo creo que si uno lo ve como obra faraónica, tiene la tentación de cuestionarlo. Pero si con ingeniería de detalle y viendo bien los derechos de vía y entendiendo bien los aforos, se puede hacer un faseo adecuado, hay que decir que esa zona del país se vería beneficiada de tener un tren de pasajeros, no nada más para turismo, sino incluso para transportación de muchas personas. Pues vamos a ver qué sucede. Gracias, señores, Mauricio, Pablo y Víctor Hugo. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Quédese aquí en el Financiero Blumberg. A continuación, la silla roja, una conversación con Vanessa Rubio. Muy bueno.